Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar y hoy nos toca hablar de las plantas que tienen flores en el invierno. Ya estarán viendo una de las más bonitas del invierno, que si perdemos los prejuicios, estos que dicen que la aloe vera es una planta de rancho o planta de pobres, nos podemos dar cuenta de que es una de las plantas que tienen las floraciones más bonitas en invierno. Y aparte de todas las propiedades medicinales que tiene, Alejandro el Magno las llevaba en las alforzas de sus caballos y lo llevaba para las batallas, porque Aristóteles, su maestro, le había dicho que tenía que llevar aloe vera para producir, para hojas de aloe vera, para generar la cicatrización de las heridas en las batallas y todo eso. Y es una planta que corraba múltiples propiedades, que tenía múltiples propiedades curativas y actualmente lo sigue teniendo. Pero al margen de eso, es una de las plantas que tiene una de las floraciones más bonitas en pleno invierno y por ahí tenemos que dejar estos prejuicios. A tal punto que los aloe veras más bonitos que yo he visto en mi vida, los he visto en el barrio de los elefantes en Punta del Este. Paisajistas que perdieron ese plurito de tenerlo como una planta común, es lo que pasaba con los geraños, que se decía que el año en un tarrito planta de rancho, hasta que la vimos en Roland Garros y resulta que todo el mundo ahora se da la vida por los nuevos geraños, los nuevos malvores, que son los que aparecieron en París en aquel momento. Bueno, hoy en día pasa lo mismo con la aloe vera y yo quiero ponerlo de moda, porque tiene unas flores exquisitas, que es una de las flores más bonitas del invierno y hay que perder esto de considerar una planta fea. Este es Chile, este Chile, fíjense lo bonita que queda en lugares portuarios, soporta muy bien el frío, soporta muy bien el calor, casi no hay que regarlo. Y la floración, en invierno no hay flor que se le ponga al lado. Y fíjense lo que les decía, este es el barrio de los elefantes en Punta del Este, en donde el cerco de la derecha, ese cerco que tienen a la derecha, está hecho con aloe. Fíjense que tienen casi la altura del cartel, debe tener un metro ochenta ese cerco y es impenetrable. Nadie va a atravesar un cerco de aloe vera y son casas de millonarios que podrían tranquilamente tener rejas. Acá en lugar de rejas pusieron el aloe vera y esta aloe vera cuando florece en invierno tiene dos metros más de alto y es bellísimo y es una de las casas más bonitas de Punta del Este. Por eso, ténganlo en cuenta que es una planta muy bonita. Los aloe vera más lindos que van a encontrar en la Argentina son estos. Los van a encontrar en Temayquén, en provincia de Buenos Aires, la señora de Pérez con panes fanática de los aloe vera y hay de flores amarillas, de flores anaranjadas, de flores rojas y florecen en pleno invierno. Miren la estructura floral de esto, es bellísimo y aparte tenemos en nuestro hogar una planta que nos puede llegar a curar algunas heridas o algunos problemas o las quemaduras de sol. Yo las tengo en el campo, yo tengo una casa en Panaholma y ahí a la orilla del río muchas veces la gente va y cree que el mismo sol de Panaholma es el mismo sol de Córdoba, no, y se queman sin ponerse protector y el aloe vera es el que les permite dormir en la noche porque es el que la ramita de aloe, la hojita de aloe es la que le permite refrescarse un poco, es un caladril prácticamente. Pero al margen de eso, la floración del aloe es exquisita, es preciosa en invierno y tenemos que perder esos pruritos de considerarla una planta común, siendo que es una de las plantas, una de las plantas que más se mencionan en la Biblia y las que más se mencionan porque ya era una planta curativa y de flores muy llamativas en aquel entonces. Estas flores llamativas están hechas para que las polinizen las aves, que es el polinizador natural y tienen néctar, entonces ese es otra ventaja en invierno cuando no tenemos casi aves en los jardines, el aloe es uno de los que más atrae, miren qué bonitas las especies de aloe, van todos al sol, son rústicos, son de muy fácil mantenimiento, miren esto lo que es el amarillo, es precioso, es una de las plantas que yo quiero rescatar por el tipo de afloración que tiene. Otra que me fascina es el calicanto, el calicanto pídalo en los viveros porque es una planta muy antigua, ya Manuelita Rosas hablaba del perfume a calicanto y los antiguos poemas hechos con los calicantus por el perfume de estas flores, es un perfume, para los que no lo conocen, es un perfume muy parecido al perfume de los narcisos, un perfume muy rico, muy agradable y esta planta en pleno invierno, fíjese que está tapada de nieve en la imagen, soporta muy bien el frío y hace un perfume muy difícil de olvidar en invierno y en la casa de mi abuela en Belville yo me acuerdo que esta planta estaba a la entrada y abuela Elena cortaba las ramas, era una familia muy grande, eran 11 hermanos los harakistain y tenían ambientes grandes, entonces necesitaban buenas flores y bueno, y tenía unos jarrones muy altos y cortaba las ramas de calicanto con la rama en pimpollo y eran unas varas secas, secas prácticamente de un metro cincuenta más o menos, en unos floreros muy grandes y a la otra mañana abrían y tenía varios días que iban abriendo de estas varas, iban abriendo y iban perfumando y perfumaban los ambientes y era un perfume tan agradable que para mí el perfume de la casa de los harakistain es el perfume caricanto porque despertarme en las vacaciones de invierno que llegamos con mi padre y nos encontrábamos con esto, una planta muy sencilla de manejar que estuvo perdida muchos años y ahora por suerte los viveros, chimomantus es el nombre científico o calicantus es el más moderno, pidanlo en los viveros porque en los mayoristas acá en Córdoba haya estado y hay, o sea que si hay en los mayoristas los viveros pueden acceder al calicanto, es una flor muy bonita, muy agradable y con un perfume que no se van a olvidar nunca, uno de los perfumes más bonitos de invierno, fíjense lo bonita que la flor aguanta muy bien el frío y es muy linda para tenerla en carrones adentro, en el baño yo tengo en casa y pongo en un en un jarrón copiando a mi abuela, al lado del recipiente para los cepillitos de dientes hay siempre una flor en el baño y en invierno siempre hay 4 o 5 ramitas de calicantus que abren y generan un aroma muy agradable y me hace acordar a la casa de mi abuela, yo la quiero muchísimo y espero que ustedes la consigan y la puedan tener, una planta muy rústica con medio día de sol anda bien, con todo el día de sol anda bien, con frío anda bien, con calor anda bien, en suelo serrano anda bien y en suelo, es una planta muy muy rústica, muy fácil de adaptar y el perfume es exquisito y es una de las flores más lindas del invierno, acá lo tienen florecido, fíjense qué bonito que es, calicantus praecox o chimomantus praecox es el nombre científico, búsquenlo en internet y pídanselo a su vivero que seguro se los va a traer porque es una planta que está volviendo ahora, fue muy antigua, les decía que la historia Manuelita Rosas ha hablado del perfume calicanto y después con el tiempo fue desapareciendo y este y ahora ha aparecido nuevamente, este es el fruto de un pseudo fruto que hace una semilla también que sale muy bien de semilla y este es la hoja, parecía el duraznero la hoja, es una planta agradable dentro de todo el resto del año, con estos frutitos y con las flores amarillas, es proterante, nace la hoja, nace primero la flor y después la hoja, pero una planta muy bonita para para tenerla en cuenta y para tenerla en jarrones, en el perfume calicanto es muy bonito, aunque entre por las ventanas, cuando uno abre las ventanas, este es el perfume calicanto es muy rico. Estas son las otras especies de flores de calicantos que hay, pero el E es el único que tenemos acá, que es el que funciona, el resto son de lugares tropicales que no soportan las heladas de Córdoba o no tienen el perfume calicanto. Otra de las que tenemos en pleno invierno es la Camellia chinensis, sí, suena esto, ¿no? suena la Camellia chinensis, ¿saben qué es lo que es? La planta del té, que en Córdoba, en el centro del país, no se da, pero bueno, en realidad la otra Camellia es la que conocemos nosotros, que es la Camellia japónica. Estas son las hermanitas Camellia, ¿no? El género Camellia tiene muchas especies, el género vendría a ser como el apellido y las especies vendría a ser las hermanas y las dos hermanas más famosas del género Camellia son la Camellia japónica, que es esta que vemos acá y la Camellia chinensis, porque en latín se dice, se dice kinensis en lugar de chinensis, que es la planta del té. Esta es una Camellia, la planta del té, y las hojas se utilizan para hacer el té, ¿no? Pero estas son las más famosas. La otra más famosa es esta, la Camellia japónica, que es la hermana mayor. Inclusive se puede hacer té con las hojas de Camellia, si la secan, bien se puede hacer un té, es más amargo que el té común, pero se ha utilizado mucho tiempo como sucedaño del té. La Camellia japónica tiene una particularidad. La Camellia japónica salvó la vida de mucha gente en la en el Japón, porque a ver, los que vieron el gran emperador, el último emperador, habrán visto que el emperador es un niño que está y hay hectáreas y hectáreas de crisantemos para que solamente las vea el emperador. Y las Camellias era una de las plantas que más gustaban a los emperadores en el Japón. Y los jardineros hacían que esta planta evolucione a tal punto que tuviera tantas flores que se viera una masa de flores en la planta. Entonces los jardineros que podían hacer evolucionar esta planta tenían la comida y la vida asegurada, ganaban, ganaban, o sea, no les pagaban, pero tenían por el troe, que tenían acceso a muchísimos beneficios los jardineros del imperio. Entonces así fue como desarrollaron la Camellia a tal punto, como la Camellia para ellos es como la garroba para nosotros, es la planta nativa de ellos, es la planta nativa de Japón. Y la desarrollaron a tal punto que las Camellias hoy en día tienen más pimpollos de los que pueden abastecer. Entonces la planta produce gran cantidad de pimpollos y no los puede abastecer, solamente puede abastecer los pimpollos en aquellos preparados de sustratos y fertilizantes que era para agravar, agradar al emperador. O sea, eran ficticias, eran puras drogas, puras para que abrieran todas las flores. Esa es la Camellia que tenemos hoy en día, una Camellia tremendamente evolucionada, pero a tal punto evolucionada que en un suelo como los nuestros no pueden abrir todos los pimpollos. Entonces lo que hay que hacer a la Camellia hay que enseñarle, la Camellia hace más pimpollos de los que puede abastecer. Entonces si no le enseñamos, la Camellia hace gran cantidad de pimpollos y no abre ninguno, no tienen fuerza para abrir. Entonces lo que nosotros logramos es sacarle los pimpollos mal ubicados, los que vemos que están muy a la sombra y le dejamos menos pimpollos, le sacamos la mitad de los pimpollos y le dejamos los mejores ubicados y la Camellia va a abrir. Al próximo año hay que hacerle lo mismo y así sacarle el exceso de pimpollos durante tres o cuatro años hasta que la planta aprende y comienza a hacer menos pimpollos y abren todos. Si no le hacemos esto, se queda en la intención, no abren los pimpollos y no tenemos flores de Camellia. Entonces hay Camellias de 8 pimpollos, de 10 y de 12. Lo que hay que hacer es dejar cada más o menos 80 centímetros de rama, 8 pimpollos. ¿A qué me refiero a 80 centímetros? Y no, tenemos dos ramitas de 40 centímetros, le dejamos 4 una, 4 el otro. Tenemos ramitas de 60 centímetros, 6 pimpollos, a 80 centímetros, 8 pimpollos. ¿Abrieron los 8 pimpollos? Al otro año le dejamos 9. ¿Abrieron los 9? Le dejamos hasta 12. ¿Abrieron los 12? Al otro año le dejamos 13. No abren, volvemos a 12. Encontramos el punto y cuando encontramos el punto hay que trabajarle a la Camellia porque le reitero, hace más pimpollos lo que puede abastecer. La planta sola después empieza a regular la cantidad de pimpollos que hace y después de tres años de esta poda de pimpollos que le hacemos nosotros, ¿cuándo se hace la poda de pimpollos? El pimpollo de la Camellia se forma por allá por febrero, enero-febrero se está formando el pimpollo de la Camellia que va a florecer ahora en agosto. Entonces lo que hay que hacerle más o menos cuando uno por ahí por junio o julio va viendo donde hay muchos pimpollos va sacando, están muy apiñados, muy juntitos, va sacando y le deja esa relación y van a ver que van a tener la Camellia más linda del barrio. Otro de los motivos por los que no abren los pimpollos de la Camellia suele ser un hongo que las afecta en la base, ¿no? Ese hongo que las afecta en la base hace que el pimpollo no abra porque justamente le afecta la base de los pétalos y después se queda color ceniciente, queda así. A eso se puede subsanar sacando todos los pimpollos afectados y fumigando la planta con sulfato de cobre o caldo bordeles y tenemos que hacer otra fumigación con caldo bordeles a mediados de febrero que es cuando se está formando el pimpollo hay que hacer dos fumigaciones y eso asegura que el hongo no los afecte. Pero fumiguen solamente cuando ustedes tengan el hongo, cuando la planta no abre y queda... ahí les muestro una fotografía del hongo, ahí está, fíjense que las hojas se achicharran un poquito y a su vez en la base ven que tiene como un punteado marroncito, es el hongo, entonces hay que fumigar, ¿no? esta camellia, fíjense la altura de esta camellia, esta camellia llega a los 7 metros de altura lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tenerlo. esta es la casa de Norman Brisky, en el Tigre, en el Tigre hay una isla que es de camellias nursery que es el mayor productor de camellias de Argentina, que tiene 20 hectáreas de camellias y de las 20 hectáreas hay una parte que creo que son 3 o 4 hectáreas que son de Norman Brisky y el resto es de camellias nursery, si algún día van al Tigre pidan el folleto, van en lancha ustedes allá en el Tigre se toman una lancha como si fuera un colectivo se suben a la lancha y tienen que tomar la línea que va a camellias nursery le piden, se bajan, los dejan en un muelle, hacen la visita, pagan la visita que no debe ser muy caro, uno toma un té, hay una cabaña donde uno toma el té y va a recorrer un cultivo de camellias bellísimo y le cuentan toda la historia de la camellia le dan alguna charla, conocen la casa de Norman Brisky y se van de nuevo al muelle porque la lancha pasa a las 4 de la tarde, ya le tiene el horario, pasa de nuevo la lancha se suben a la lancha y hacen un paseo precioso para hacer, es esta el cultivo de camellias nursery que es muy bonito y van a aprender mucho de camellias, estas fotos son de ahí, del cultivo de camellias nursery es una planta muy bonita, medio día de sol, requiere suelos ácidos ¿cómo se logran los suelos ácidos? bueno primero no poniéndolo contra un muro, contra la pared contra la pared está el calcio que es alcalino, que es el calcio de los cimientos entonces no hay que ponerlo cerca de los muros, entonces cuando uno compra una camellia compra la camellia, la paga 1000 y compra 400 en hojas de pino molida porque le tiene que poner pinoche al suelo, para cambiar el pH del suelo, para cambiar las ideas del suelo y con un pH bien ácido la camellia se desarrolla muy bien, con medio día de sol andan fantásticos si tiene un poco más de medio de sol no habría problema, pero no el sol de siesta y tarde porque en enero suele quemarles las hojas y si quieren hacerse un tecito con la hoja de camellia, háganselo y le van a invitar a sus amigos un té raro porque las reitero, es la hermana, es la hermana, esta es la camellia japónica y la otra es la camellia chinensis o quinensis, que es la hermanita, la hermanita menos son las dos hermanas muy famosas, pero es una planta muy linda para tener y es una flor de finales de invierno exquisita para tener en los jardines pero tengan en cuenta eso, háganle el raleo de ramas, cortenle, perdón, el raleo de pimpollos cortenle, saquenle varios pimpollos, edúquenle a la planta y la planta una vez que esté educada va a empezar a producir flores en una forma espectacular y van a tener unas flores muy bonitas tengan cuidado con los perros, porque los perros, no sé que tienen las camellias pero a los perros les encanta robar la flor de las camellias y llevarlo a su cucha ya tendría que, he consultado 500 veterinarios y ninguno me dijo por qué pero hay una propensión de algunos perros, no todos, de llevarse las flores de camellia a su cucha así que tengan en cuenta ese detalle que a lo mejor el primer tiempo van a tener que verificar que el perro no se coma las flores de la camellia, o lo cortan ustedes antes que termine de abrir y llenen el florero o le ponen un cerquito al perro hasta que el perro aprenda pero conozco mucha gente que el perro les come las flores o les corta las flores y era una consulta habitual en el vivero como hacer para que el perro no le coma las camellias yo lo logré con un bollero eléctrico que viene que les da una patadita y después queda el hilo puesto y los perros ven el hilo y ni se acercan a la camellia y al año de no acercarse, al otro año uno saca el hilo del bollero y ya no molestan más pero en internet lo venden, no le genera daño al perro, le genera una patadita que uno mismo lo aguanta porque no es un 220, es una patadita, es un golpecito como el que hacía el magiclick que nos hacía en el dedo entonces eso no te paraliza el corazón ni te va a matar el perro pero les enseña que no tienen que acercarse a la camellia y uno lo puede ir rotando por distintas plantas del jardín y después deja el hilo solo y cuando ven el hilo rojo los perros no se acercan y ya cuando tuvieron un año, año y medio sin acercarse lo sacan y ya el perro aprendió que su circuito es otro y no pasa por arriba de las plantas fíjense que bonita, es grande, preciosa la camellia, tengan camellia porque es una planta muy linda este es el error, y una planta que es muy bonita en invierno, muy poco conocida pero el corno sanguíneo, esta planta la belleza está en los tallos fíjense lo que son los, como dibujan un jardín con estos tallos, estos tallos pelados el corno es una planta que la hoja no dice mucho, pero el tallo, hay de tallos rojos y de tallos amarillos es un tallo parecido a un mimbre, pero miren el colorido y paisajísticamente son preciosas, pero no son conocidas por el normal de la gente y bueno, dije, se los voy a poner a la gente de ciencias económicas porque estas plantas tienen que encontrarse esto es un vivero de Córdoba, este corno está en un vivero de Córdoba esta foto la saqué la semana pasada, y hay en los viveros pero me decía, dice, la gente no me la pide porque no la conoce la gente busca plantas de flores, pero fíjense lo bonito que es estas distintas colores y distintas texturas, ¿no? muy bonitos los colores, como para no tenerlo en un jardín es una planta muy linda, que se pela ahora, aguanta el frío como ninguna y la particularidad de los cornos es que todos los años hay que podar la ras del suelo para que genere estas ramazones, estas ramas de abajo que vienen, espectaculares, que son muy agradables a la vista y son plantas que soportan muchísimo el frío, muchísimo quizás uno de los problemas de los cornos sea el verano cálido en las sierras de Córdoba, en los lugares de esos veranos, de esos de enero que sabemos tener los cordobeses, tiene una hoja muy agradable fíjense que la hoja, a ver, miren lo que es ese fondo el fondo, todo ese fondo son cornos estos son, y fíjense la helada que ha caído ese día, está todo blanco y los cornos están preciosos, entonces son plantas para el invierno pero espectaculares, muy bonitas, ¿no? esta es la hoja del cornos, una hoja áurea y hay otra hoja alba que son blancas, o sea que en verano también son agradables pero yo los ubico entre medio de algunos árboles como está en esto ¿para qué? porque cuando llegue enero los calores de verano desde Córdoba y de Santiago, San Juan, son muy fuertes los calores de verano y el cornos, que es una planta del frío, por ahí sufre un poco entonces, colocarlo debajo de árboles de hoja caduca funciona muy bien, porque en invierno el árbol de hoja caduca está pelado y el cornos está divino, porque está recibiendo todo el frío y se pone rojo, se pone precioso, rojo, amarillo, verde mientras que en verano sufren, pero el árbol ya tiroja entonces, el árbol le hace sombra y el cornos vive muy bien por no haberlo sabido manejar, muchos no lo conocen y se le muere en verano, porque claro, lo ponen en un lugar muy abierto con un sol de siesta de enero, se mueren los cornos pero si están a la sombra de una mora, de un crespón, de un árbol que pierda la hoja, un fresno mismo un árbol que pierda la hoja, va a ponerse precioso en invierno y en verano va a estar a cubierto con las hojas del árbol que ya nacieron y que le van a hacer de techito para que no les impacte el sol de lleno es una planta muy linda, la tienen que pedir habitualmente los víveros no lo tienen pero si usted se los pide, esa foto que yo les mostré recién están sacadas hace unos días, aquel los mayoritas de Córdoba o sea que... pero... este... trabajamos mucho este... no, y cuando uno trabaja con la mente necesita oxígeno, la neurona para... y la forma de obtenerlo es generando el bostezo que es lo que genera la oxigenación del cerebro y... bueno, el cornos, la reitero, es una planta muy linda tenganla en cuenta porque miren, miren qué bonito este cornos lo han podado alto esa es otra, hay que podarlo todos los años porque la poda que se hace después de la salida del invierno le genera todas ramas nuevas y esas ramas nuevas van a ser las que el año que viene van a estar hermosos si uno al cornos no lo poda, va a ser como un arbolito y va a ser algo medio sonso estos cornos los han podado alto estos los han podado un metro cincuenta y fíjense que a la altura de un metro cincuenta abren esa copa este... mientras que los otros que están hay dos cornos hay uno que se podó a un metro cincuenta y el otro que se podó a treinta centímetros es una planta muy bonita muy poco conocida pero si ustedes se las piden al vivero cornos sanguíneas el viverista se los va a traer miren lo que es esto estos tres colores el rojo, el fondo, el verde y el anaranjado son unas plantas muy bonitas y que nadie las tiene entonces van a ser ustedes los primeros en tenerlas este... y en lucirlas porque realmente es una planta para lucir en el jardín porque genera una... una hortensia tiene cualquiera rosales tiene cualquiera este... pero cornos... esto es lo que les decía estas fotos están en los viveros en un vivero mayorista que no vende al público si no les daría el teléfono pero no vende a... al público vende solamente a viveristas estos son los otros colores este... de estas plantas este es en el vivero este... pero son plantas muy bonitas muy agradables para tenerlas en cuenta este... dentro de... de lo que es la jardinería en sí, no? este... y de las... de las plantas de invierno las plantas de invierno muchas veces otro que tenemos que es muy bonito para esta época es el verdadero crataegus lo que nosotros... que la mayoría le dice crataegus en Córdoba son las piracantas piracanta crataegifolia y todos los viveros le dicen crataegus porque es más fácil decirle crataegus que piracanta el verdadero crataegus es esta hoja que es una hoja ancha con flores muy bonitas fíjense lo que es la floración del crataegus pero cuando vas al vivero y pidan crataegus le van a dar la piracanta le van a dar otra cosa ustedes diganle crataegus la viegata o crataegus oxycanta que son los nombres científicos porque... fíjense el fruto que tiene y fíjense la hoja es una hoja abierta es una hoja muy bonita que en invierno miren lo que es la floración la floración primaveral es preciosa y lo pueden tratar como un arbusto grande o como un arbolillo que le dé una copa ya van a ver fotografías del arbolillo que es muy bonito miren lo que es el arbolillo de crataegus cuando está en flor en primavera apenas salimos del invierno empieza con esta floración este es el fruto que se obtiene después después de la floración viene este fruto este fruto tiene aproximadamente centímetro y medio dos centímetros y ahí se dan cuenta que el que le ofrecen el vivero no llega al centímetro que es la piracanta crataeguifolia el verdadero crataegus tiene esta hoja abierta miren lo que es la hoja en otoño e invierno es una hoja roja preciosa con los frutitos es muy bonito pregúntenle al viverista que les quiere meter el otro crataegu que es la piracanta crataeguifolia pregúntenle si se pone la hoja roja en otoño y se cae la hoja y les va a decir que no entonces eso es una piracanta la piracanta el crataegus verdadero el crataegus oxycanta verdadero es este que la hoja es amplia es ancha es una hoja que debe tener más o menos unos 6 centímetros de largo por 4 de ancho tiene espinas y tiene estas hojas rojas tan bonitas y tiene en invierno es una de las plantas más lindas que nosotros podemos encontrar en los jardines porque tiene un ciclo largo tiene en otoño invierno esta hoja que se pone roja preciosa en primavera tiene estas flores termina la primavera y tiene estos frutos en el verano es precioso y tiene empezó en primavera con las flores siguió con los frutos en el verano en otoño empieza a ponerse rojiza y en invierno se pone roja es una planta incomparable una planta muy bonita para tener bueno vamos a en un ratito vamos a seguir con el segundo bloque porque si no se me están durmiendo este vamos a seguir con el segundo bloque preparen un cafecito preparen unos mates que venimos con el segundo bloque con unas plantas bellísimas para tener en este invierno y son plantas exclusivamente de invierno nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito en un ratito nos vemos en un ratito en un ratito nos vemos en un ratito o